Buena señor, ¿cómo está? Disculpe, mire, con mucha pena, pero fíjese, yo tengo los zapatos de mi hija que están así de dañados, pero estoy pasando por una situación muy difícil y no tengo cómo comprarle otros y bueno, me gustaría ver si existe alguna posibilidad de su parte de que me los pueda arreglar, pero no cuento con el dinero para pagar. Caramba, amigo, estos zapatos ya cuestan unos 5 dólares, pero no puedo estar regalando la silla, nada más que por hacerle el favor así, que va, la situación está muy crítica. O sea que no me puede ayudar y no me puede colaborar para arreglarme estos zapaticos sin darle nada a cambio. Por ahora no, ya no sé, venga hace dos meses, a ver si se acomoda esta situación. Gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos con nuestro trabajo social, hoy en búsqueda de un zapatero con el que podamos hacer parte de nuestras historias y veamos si de repente conseguimos a alguien que tenga ese corazón noble y esa bondad para poder ayudarle. Hasta el momento me han dicho que no, pero tengo la esperanza de que alguno me diga que sí. No, 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 no. bastante pero solamente le quiero decir algo no no tengo dinero para darle eso son los zapatos de mi hija son los zapatos de mi hija que bueno los tengo si son los únicos que tiene y ahorita no tengo como comprar un par de zapatos nuevos y me gustaría ver si me puede ayudar y me lo pudiese reparar sin costo hay que ponerle bastante material pero hay alguna manera de que pueda ayudarme en que me pueda colaborar bastante material de verdad que ahorita tengo lo necesario para sacar el trabajo que tengo aquí y de verdad que me falta más bien tengo que buscar la manera de conseguir para traer más material para poder seguir trabajando porque la cosa está complicada vengo de una situación que ha estado difícil últimamente fíjese que usted me comenta que viene de una situación difícil y bueno una mano lava la otra y como le comento yo también estoy pasando por una fuerte situación y me gustaría ver si me puede colaborar por favor bueno vamos a ver que podríamos hacer mi perfil ya mucho material usted me dice que para su hija necesita para la escuela sí 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 es el único par que le queda realmente no tengo recursos actuales para poder comprarle unos nuevos y por eso bueno me atreví a salir a la calle a ver si algún zapatero me puede ayudar para arreglarle los zapatos a mi hija y pueda seguir asistiendo a su educación bueno amigos vamos a ver como dicen dios proveerá entonces con la fe que tengamos saldremos alejante por aquí tengo unos zapaticos de verdad que eso no se puede me puede estar muy complicado para preparar yo lo que tengo aquí son estos zapaticos que lo tenía para la venta de repente le pueden servir y bueno les soluciono su problema en este momento y bueno Dios proveerá en un futuro bueno este no era la intención quitarle esos zapatos nuevos que se ven que le pueden servir en esa venta para su sustento sino ver si me podía reparar estos pues que mire como los tengo de maltratados y yo sé que mi hija le han durado bastante y quisiera ver si se pueden recuperar si haríamos sacrificio así como todos hacemos sacrificio con esto y yo sé que Dios nos va a echar una mano en un futuro siempre hemos salido de abajo y ahí vamos gracias a Dios nunca falta entonces bueno aquí debe ser este zapatito y bueno este para que resuelva y ya más adelante resolveremos todo bueno se los voy a aceptar momentáneamente pero me gustaría hacerle una pregunta usted me dice que que ha pasado necesidad y que comprende y me llamó muchísimo la atención y bueno como tengo un poco de tiempo antes de irme a casa le gustaría compartir cuál es la necesidad a la cual usted se refiere sí bueno como estas cuestiones de crisis pandemia y todo eso todos hemos venido pasando las necesidades tanto de enfermedades como falta de recursos como pérdida entonces bueno son cosas que no han pasado tan grandes y cuentos tan largos y historias tan largas que son pero cuénteme confía en mí fíjense que cuando nombró esa enfermedad que nos azotó a todos y que nos mantuvo asustados lo noté como que su mirada se fue hacia otro lado pasó algo en específico con esa enfermedad que que usted recuerde sí bueno como ves soy una persona mayor de verdad que afecta todavía mi esposa se dio afectada por esa enfermedad y el tratamiento y operaciones y tuvimos que gastar muchos recursos en eso y mis hijos se fueron del país buscando un nuevo horizonte para poder echar adelante y nos dejaron los nietos a cargo entonces imagínense la enfermedad de mi esposa más los nietos más las pérdidas de recursos entonces tuve que emprender aquí este negocio para poder resolver el día a día y bueno ya estamos pero nunca Dios lo abandonó a uno y así como Dios lo ayuda a uno uno se usa como medio para ayudar a otra persona dígame eso imagínese usted lo que me cuenta yo sé que el problema migratorio en este país ha sido muy fuerte y que muchos jóvenes se han ido y cómo fue eso para usted el saber que su hijo se iba para buscar un mejor futuro bueno eso es durísimo porque la enfermedad de mi esposa madre la salida de mis hijos que nos deja a los nietos ha sido complicado pero ahí vamos y de esos nietos que usted comenta cuántos nietos tiene usted tiene un nieto dos nietos bueno mi hijo que se fue con su esposa uno de los tres hijos y la hija se quedó viuda y tuvo que salir también del país para buscar un mejor horizonte uno dejó dos cinco tres niños y dos varones el más pequeño tiene tres años y el mayorcito tiene dos tiene doce imagínese usted o sea que se quedó usted con su esposa que está enferma y con toda esa muchachera sí, imagínese, alimentación, colegio, vestido, ropa que no le interesa se da y como hace para todo eso el trabajo que hace le da para eso sí, mi esposa se ayuda cuidando a otros muchachos allá en la casa de paso vivimos en una habitación atendada porque compartimos la casa en la operación y el tratamiento y eso para poder pagar los recursos médicos este y yo aquí bueno en el día a día preparando zapatitos y tiene contacto con sus hijos afuera sí, claro le están colaborando, le mandan dinero sí, bueno, hace poco que se fueron y están surgiendo poco a poco y nos ayudan en lo que puede pero no hay eso hasta que no se establezcan y se pongan una estabilidad menor no vamos a poder salir adelante como debe ser pero mientras tanto vamos, gracias a Dios, vamos encaminados o sea que otro apoyo económico aparte de lo que usted hace no tiene actualmente no tenemos de público, o sea, lo necesario, gracias a Dios, para el diario pero sí, para volver a tener lo que teníamos antes falta mucho tiempo, mucho trabajo y bueno, ya como ves, soy una persona mayor y mi hermana también claro, fíjese que el valor de una familia no se mide por su número de miembros sino por la unión que hay entre ellos no sé qué le parece a usted lo que le estoy diciendo sí, claro nuestros hijos por más que salieron del país no nos han abandonado, ellos están muy calientes de nosotros y apenas tienen recursos nos los envían para poder echar a la blanca y mi esposa ahí entregada a pesar de que pasó por su enfermedad se ha dedicado a los muchachos y a nosotros en la medida de lo que hicimos bien ¿usted cree en Dios? sí, claro gracias a Dios estamos aquí y seguimos vivos y tenemos la posibilidad de ayudarnos a nosotros y con la fe bueno, es lo que nos mantiene en pie y con la esperanza de mejorar ya que se puede decir que usted es un hombre de fe claro que sí, lo alemán a la boca soy negado que bueno, que bueno porque fíjese que he estado todo el día buscando que alguien me ayude y ha sido muy difícil ya que la gente no es presta para ayudar a los demás y yo estoy seguro de que Dios transforma esas angustias en bendiciones y que nunca nos desampara entonces veo que usted aferrado a esa fe Dios no lo va a desamparar por lo noble que es y por ayudar a otros porque hay una máxima que dice ayúdate que yo también te ayudaré y ayudar a los demás al fin y al cabo es muy bonito ayudar desde el corazón y ayudar por supuesto desde la fe fíjese que cuando usted me dice que su esposa aparte de que tiene que cuidar a esos cinco nietos también tiene que ayudarse cuidando a otros niños entonces ¿cómo conlleva eso ella con su enfermedad? ¿qué me puede contar? bueno, el amor a la vida, el amor al prójimo que eso es lo que nosotros profesamos en nuestra familia que nos da la fortaleza y la voluntad para enfrentar el día a día y las vicisitudes de la vida que bueno, que bueno verle y poder decirme que me siento identificado porque como le comenté nadie sabe la necesidad de la persona hasta que la vive en carne propia y lo que usted me cuenta es parte de su experiencia, de su vivencia y de verdad que me conmueve, me conmueve mucho todo lo que ha pasado no me imagino tener esos hijos lejos, no saber de ellos durante un tiempo y con la fe de que les vaya mucho mejor a ellos y bueno ahora con esa crianza porque me imagino que también termina agotado ¿cuántas horas trabajas acá? Uy, imagínese, no tiene que pararse para venir de donde yo vivo hasta aquí hay que pararse en madrugada, agarrar dos camionetas y después llegar aquí y a conmueve un puesto y que empiece a pasar la gente y esperar que caigan los clientes y a veces me voy a 8 o 9 de la noche y a veces ni tiempo me da de comer bueno, pero ahí vamos, poco a poco o sea que no come nada durante el día a veces y la clientela que necesito cuando no hay mucho que hacer, bueno, me da ya la chance de comer o que haya el dinero también porque a veces no tengo suficiente como para comprar la comida pero tengo que esperar a que caiga para poder ir a comer y ahí van, ven Fíjese, que increíble historia la que me cuenta y de verdad que le pido disculpas que haya insistido tanto en que se abriera conmigo pero conocer personas y conocer historias es lo que nos hace humanos y le voy a confesar algo le voy a decir que realmente quiero devolverle estos zapaticos que usted me dio con mucho cariño pero yo sé ¿qué pasó? ¿no va a dar? ¿y su hija cómo va a quedar? ¿no la va a mandar al colegio? mire, con mucha pena déjeme confesarle algo yo hago trabajo social en la calle todos los días nadie ha habido decir eso antes para yo entonces no echarle testigo gente porque de verdad que le remueve a uno la fibra y la succión y cae recuerdos uno se pone como que bueno sí, yo le entiendo pero tenía que conocer su vida para poder ayudarle porque así como usted tuvo toda esa intención de ayudarme el día de hoy yo también lo quiero ayudar cuando yo le dije que me arreglara los zapatos realmente dentro de los zapatos quiero que lo agarre está un dinero que quiero darle para ayudarle ay Dios pero ¿esto qué significa amigo? tampoco es que yo le estaba diciendo que me diera un poco de dinero para que estoy trabajando y de verdad que como le comenté mi trabajo es ayudar a las demás personas estoy tembloroso de la emoción de verdad que no, no sé qué decirle no sé qué decirle pero ¿a qué se debe esto? ¿a qué? ¿a una ayuda social? sí, es una ayuda que nosotros hacemos fíjese que como le dije yo hago trabajo social en la calle y me la paso ayudando a personas que tengan y que yo vea que son nobles de corazón y se ve con todo lo que usted ha pasado que es una persona de fe, que es una persona de Dios y que así como hoy le estamos ayudando a través de este trabajo social yo sé que usted también puede ayudar a otros pero no, no solo quiero ayudarle con este dinero que le puede servir para poder alimentar a su familia y que yo sé que es poco pero que le puede ayudar a estar un poquito mejor y que pueda solventar alguna situación que tenga la medicina de su esposa también quiero darle este regalo también como que mucho con demasiado uy todo este no se imagina todo lo que me ayuda aquí sí, todo ese dinero todo ese dinero es para usted es para usted para que pueda ayudarse un poco y como ya le dije las personas con buen corazón Dios los mira desde arriba bueno, sí, es una experiencia de vida la verdad que yo he tenido también cuando hemos ayudado a personas siempre se nos abren las puertas de muchas cosas y esto es una muestra de que eso pasa con la esperanza que uno nunca debe perder nunca es así de verdad que estoy agradecido con usted por este regalo y este consejo que me está dando y dando muchas gracias y bueno que Dios lo premie infinitamente con esto que nos está dando mi familia y mis nietos y mis hijos lo van a agradecer a ustedes y como usted me dijo que era un hombre de fe y cree en Dios entonces dígame amén regáleme ese amén bueno amén que así sea y bueno que se lo multiplique para ustedes sus familiares y por siempre muchas gracias de verdad muchas gracias gracias a usted y que mi Dios me lo bendiga siempre y siempre le dé salud y fuerza para seguir sacando a su familia adelante amén amén